Hola gente de youtube sean bienvenidos a mi canal y hoy como vieron en la miniatura hablaré de un tema algo bueno entretenido cuanto menos hoy haré una crítica a aquellos canales de reddit que usan imágenes eróticas o clickbait erótico por así llamarlo para atraer gente sarcasmo por cierto y a mí en lo personal esto me parece una chorrada de nivel dios muy bestia bueno sin más preángulos comencemos para empezar vamos a hablar de un caballero muy bien formal de estos vídeos damas y caballeros denle un aplauso al señor reddit este personaje es muy conocido por poner imágenes en bueno ustedes díganme no más con las imágenes aparte que usualmente sus historias son a temas sexuales ojo pero no todas solo algunas checando un poco más su canal vi que también sube historias a lo cazdito historias inusuales y aún hay que decir que si esto fuera un top 5 este men de youtube sería el puesto 5x de a una si debo decir que su narración es muy buena y la forma como hace sus vídeos pues es cuanto menos interesante antes de seguir con el vídeo esto si se podría considerar un top hasta un punto ya que voy colocando al youtuber dependiendo de sus pendejadas sigamos cada vez pierdo la esperanza en la humanidad señores y señoras en el siguiente lugar nos tocamos con el gran inigualable el único la story es si a ver y hace que él al igual que señor reddit no tienen tantas de estas imágenes y al igual no digo que todo su canal sea así simple destaque a aquellos vídeos con temática así y miniaturas de igual forma pero igual los pongo ya que bueno ahí les dejo tienen ciertas cosas en común como algunas bases de historias como un ejemplo bien realmente este tipo de clickbait es malo para youtube se preguntarán antes de continuar no busco tener ninguna pelea con estos usuarios simplemente es un vídeo crítica donde yo doy mi opinión pero si tú tienes otra amigo mío que estás esperando déjala en la caja de comentarios y dime tu opinión los leo aparte que bueno viendo algunos de los vídeos del segundo usuario note que estaban emparejados del menor a al mayor por así decirlo bueno gente espero que les haya gustado